Ahí está, tiene que ser frente a la decoración A pesar de que el sol nos reventó un poquito los globos, pero no se ve mal No, el brillo se los baja un poco acá, ¿sabes por qué? Sí, ahí están ya todos, acá los invitados Sí, todavía faltan algunos a ver si van a venir Sí, todavía, ojalá Otra vez, a veces por el camino, a veces por el tráfico y todo eso Sí, por eso, algunos se van acá Exacto Igual ahí está Así es Se ve bonito todo acá ahorita el área de aquí Y esas láminas que pegan la claridad, ¿verdad? Pero siempre pasa lo que es lo caliente del sol Sí, se siente como ahorita el tiempo allá de calor Sí, pues Ajá, tiempo frío Ajá, exacto Sí, así es Así es, entonces, ahí está su mamá también allá adentro Todas acá ya están en las mesas Sí Sí Entonces ya 30 años, Noemí, bien vividos Más o menos Bueno, yo digo bien vividos Sí, con vida, que Dios le da otro año más de vida, ¿verdad? Así es Sí, ojalá Sí, exacto Sí, es el motivo para salir adelante Sí Entonces así vamos a continuar Acá nosotros empezamos a repartir lo que es la comida Yo creo que es delicioso, no sé qué comida prepararían, va, pero igual se ve delicioso Yo soy amigo ¿Qué comida fue lo que hicieron? Sí ¿Pepián? Ajá Sí, iba a ser de los dos en colores Sí, pues Sí, pues Nombres en todos lados, igual allá, como dicen, no se encuentran Y se encuentra uno carísimo, 150 los empan a uno Sí Sí Está bien caro Sí Sí, este, mi mamá fue a ofrecer No, a mí es que es así de la pena, viene a ofrecer Sí, pues Y es cuando uno quiere, no hay ¿Sí? Y cuando, sí, cuando uno no quiere, ahí le vienen a ofrecer Y cuando uno quiere Ya ni siquiera le dicen, no, ahí no tenemos Sí, cuando uno anda buscando y la van más caro también Sí Sí, carísimo Sí, pues No, 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 no No, 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 no encontramos Si no hay Exacto ¿Solo dulce traía? ¿No traía confeti? ¿No traía papelitos? No, no traía No traía nada ¿Y los dulces solo de arriba los traía? No, este poquito Ajá, como diez dulces Me estafaron La estafa Yo pensé que traía abajo este telito Sí, esto es lo que pensé yo Así como se ve ahí Sí Pero no, estos rato no se quedan Ajá No tiene nada Así es, entonces Vamos a continuar al ratito Cuando ya estén todos servidos Sí, espérame, no estoy echando el tiempo Ajá Ajá Aquí está Aquí a Noemí ya que terminó de repartir esto Esto que está repartiendo es lo que es Ahí está la familia de Gael Ahí está Chiqui Ahí está Yasi también Tiene la familia de ellos Sí, ahí es mi miedo Nosotros le íbamos con la vida Sí, ahorita es mamá ¿Le trae a nadie aparte? Sí, sí, por favor Gracias Entonces aquí tenemos a ellos Espero que ellos disfruten la comida Ahí están, ahí están Ay, que no se perdieron No se perdieron O ya conocía Nosotros sí andábamos bien Oh, sí Por ahí es el otro lado De la tristeza Y nosotros y por aquí Nos partamos por aquí Es la primera vez que venimos por aquí Ah, sí, pa Nosotros queríamos por un atajo Donde hay solo siembras No, no No, no Entramos a un parque de vivienda Y había otras fías de casados Que nos dicen parque Ahí no 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 O sea que Entramos a preguntar Sí Sí Nosotros nos miramos Quedamos ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero ellos nunca habían venido con él Andábamos perdido Solo por la educación Pero bien ¿Sabes que llegaron? Sí Ok, entonces Entonces Espero disfruten la comida Yo desde ayer vine Yo desde ayer vine Que como no me dijo Que le decorara Entonces Vine desde ayer Como vine en bus Ajá Hasta aquí Ajá Así que me voy a perder también Hasta adelante Me dejó el bus Sí Pero llegué Sí 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 Entonces Buen provecho Nosotros seguimos por acá Entonces Vamos a ir a ver Allá adentro Sí Bueno Entonces Todavía se Faltan unos invitados Ahí que darle La comida Dijo Entonces nosotros vamos a Falta el fresco El fresco Todavía falta Dijo Estaba bien rica la comida Noemi Todo estaba bien rico El chile La comida Y el fresco Sí Todavía Como ella lo hizo Por eso Como ella lo hizo Por eso Ya la dejaste Investido Entonces Así como aquí Estaban los invitados Miren ustedes Bueno Yo creo que ahorita Ya nadie en falta ¿Verdad? Ni en falta Que venga más Todavía Nadie en falta La idea Bueno Es así como Creo que Ya terminó De repartir Todo Noemi Muchas gracias Aprovecho Aquí este lado También tenemos A la familia De Noemi Que está Terminando de almorzar Y todo eso Todo está aquí Terminando de almorzar Para ver Después esperar Solo lo que es El pastel Se va a descurrir No Si ya Bueno Creo que vamos A terminar Aquí De 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 Don Rodolfo. ¿Ya tarde vinieron? Ya llegando bien. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Agarra la tarde a usted? Bien, agarra la tarde. Si. Si puede, pero se atrasaron. Si. La verdad que si. Pero bueno que ya están acá. Tenemos a bañadores también. Y tenemos a los demás. Tienen que hacer más pegaditos. Sí. No le quedas la brasa. Sí. 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 Tienen que hacer más pegaditos. Noemí. Noemí. También tenemos a Fabiola y a los demás presentes acá. En esta fiesta de Noemí. La verdad que como ya dicen ellos ya tarde. Pero aquí están presentes. Aquí están todos ya. y aquí están. Y aquí están todos. Noemí. Aquí están. ¿Para que quepan todos? Noemí. 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 No, yo digo que así porque como lo traen y como son fríos Solo para que... Solo para la exhibición Sí Ahí se ven bonitas ahí Y la luz Tiene que... ¿No es aquí arriba? Es que tiene dos El otro está aquí arriba ¿Se ve? Sí, se ve Se ve bien bonito Solo faltan los pasteles ahorita Y ahorita los van a traer de ahí Vamos a tomar la pata porque así va a salir al día Jajaja Ahí está Ahí están los pasteles